GenomeArt Next Gen es la evolución del programa GenomeArt, que es una aplicación para personalizar tu escritorio Genome en todos los aspectos. El programa lo que hace es aprovechar que el proyecto Genome mantiene una página web, que está en la dirección art.genome.org, en la que hay un repositorio de fondos de pantalla de diferentes temáticas, de temas para el escritorio, tanto de iconos como de pantallas de inicio, como de splash screen para el inicio de la sesión. Lo que hace GenomeArt Next Gen es descargar una miniatura de cada uno de esos ficheros que tú puedes querer necesitar. Es una especie de galería que tú te creas en tu disco duro, pero realmente te estás descargando esos archivos. En miniatura. Y cuando realmente quieres uno de ellos, si hay uno que te gusta, se lo descarga de verdad, se descarga el archivo gordo, el original, y lo instala. Lo aplica él solo. La opción de deshacer también es un punto muy importante porque cualquier tema puedes aplicarlo y deshacerlo sin ningún problema. Vemos un poco la interfaz del programa. A la izquierda están todas las diferentes categorías de recursos para personalizar nuestro escritorio. En medio están, digamos, los propios recursos, los diferentes temas, los fondos de pantalla. Y a la derecha, en el sidebar de la derecha, hay información sobre el objeto que estamos viendo, sobre el fichero que estamos viendo, y las opciones de aplicar el tema, de refrescar todo, o de deshacer lo que acabamos de hacer. Ahora estamos aplicando temas de aplicación, algunos un poco estrambóticos para ver que realmente funciona muy bien. Una vez que le damos a aplicar, tenemos la miniatura, y cuando le damos a aplicar, se descarga realmente el tema, lo aplica, y ya nos dice, bueno, ya está aplicado. Aceptar. Como decoradores de ventana, pues también lo mismo. Todos los temas que hay ahí en la página web los podemos utilizar. Como temas de iconos también, recordar que los iconos que hay en art.genome.org son moderados, digamos, por el proyecto Genome, y por tanto, pues son temas ya muy completos, aunque puede haber alguno que no sea del todo completo, pero son muy completos y todos han pasado el filtro del estilo de Genome, digamos. Aquí acabo de cambiar ahora mismo todos los iconos de mi sistema. Voy a poner uno también que sea un poco especial. Aplicar se descarga todos los ficheros. Lógicamente, esto de tener que descargar primero las miniaturas, pues exige que la primera vez que ejecutas el programa, que tiene que descargarlas todas, pues le cuesta un poquito y necesita desarmarte un poco de paciencia. Pero las demás veces ya utiliza las que ya se ha descargado, salvo si hay alguna nueva que la descarga. Contacta con el servidor, ve si hay algún fondo de pantalla nuevo o algún tema nuevo y lo descarga, solo ese, los demás ya los tiene descargados. Gracias. 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 Gracias.